...al servicio de todos. 290 soldados profesionales del país participaron en Armenia de la campaña de socialización de retiro asistido que busca orientarlos sobre qué deben hacer al pasar de militares activos a la reserva. Esta dirección está empecinada en tener cierto acercamiento con los soldados profesionales e infantes de marina profesionales y en general a todo el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares para que conozcan su caja, para que conozcan qué es CREMIL, para que conozcan los trámites y servicios. Esta estrategia les permite despejar sus dudas y conocer los beneficios que tendrán al pasar a ser afiliado de CREMIL. Pues la verdad yo quedo muy agradecido porque el más necesitado de toda esta gente era yo, porque yo no estaba pues informado, porque soy una persona que de verdad me faltaba asesoría, pero quedé muy agradecido. De la charla me pareció muy, o sea, necesito lo que necesitábamos, que nos pudieran orientar en lo que viene ahora y pues me parece muy bien. Son conferencias muy importantes porque aclara uno muchas dudas respecto a los temas de lo que es el paso a la vía civil, ya al retiro de las fuerzas militares. Esta conferencia se llevará a los 32 departamentos del país que busca orientar a los militares, a los héroes de la patria que pasarán a buen uso del retiro.